El pasado 29 de junio se recordó el Día del Camarógrafo. Le contamos el porqué de la fecha. El 29 de junio en Argentina se celebra el Día Nacional del Camarógrafo en honor a Leonardo Heinrichsen, un reportero que fue fusilado en Chile mientras filmaba. Cuenta la crónica que eran casi las 9 de la mañana del 29 de junio de 1973 cuando un grupo de militares chilenos sublevados contra el gobierno de Salvador Allende abrió fuego en las calles de Santiago cerca del Palacio de la Moneda. La rebelión, caracterizada por la presencia de tanques de guerra, recibió el nombre de El Tanquetazo y en ella 22 civiles perdieron sus vidas. Al escuchar los primeros disparos de la rebelión, Leonardo Heinrichsen, un reportero argentino que fue enviado por la televisión sueca y por el Canal 13 de Buenos Aires a cubrir el delicado momento político que atravesaba Chile, salió a cumplir con su labor, informar. Tristemente, lo último que registró su cámara fue su propia muerte. En el video se ve como un militar apunta al camarógrafo que pese a todo, mantuvo firme su foco en quien sería su asesino. Pese a que está registrado quien lo mató, la muerte de Leonardo Heinrichsen aún continúa impune. Ya sin vida, los militares le arrebataron la cámara y la tiraron a una alcantarilla. Sin embargo, las balas no pudieron acallar a la verdad y la cinta fue recuperada y revelada en secreto. Triste historia la del periodismo. La justicia nunca recayó sobre el asesino cuya cara todos podemos ver. El Tanquetazo fue un ensayo de golpe que el 11 de septiembre de ese mismo año lideró Augusto Pinochet y derrocó al gobierno democrático de Allende. En honor a Leonardo Heinrichsen y a todos los camarógrafos que arriesgan su vida por denunciar la corrupción y los abusos de poder, el Congreso Nacional Argentino estableció en 1989 que cada 29 de junio se conmemore el Día Nacional del Camarógrafo.